Me mandaron el siguiente video pidiendo que les explique el contexto, muchos en los comentarios pensaban que eran piojos, y algunos aseveraban de que se trataba de un caso extremo de pediculosis, pero no, en realidad la cabeza de la mujer está bien cuidada, y los supuestos piojos que están caminando sobre su cabello son isópodos, pequeños crustáceos conocidos como bicho bolita, chanchitos de tierra o cochinillas de la humedad, y estos animalitos no representan un peligro para el ser humano, el video fue hecho a propósito con la finalidad de hacerse virales y confundir a la gente, eso es todo, solo un fake más de internet, y si quieren aprender más sobre biología e identificar videos falsos pueden suscribirse a este canal, fin.